Un nuevo caso de COVID-19 en el barrio Buenavista. El señor anda por Barranca como perro por su casa, como si nada, no se estaba cuidando. Estaba el día de semana anterior e hizo parranda. Ha infectado a más de uno, compañero. Entonces, en la jugada, los señores que viven en Buenavista. Audios como estos que decían que era positivo para COVID-19 cambiaron la vida de Didier Eusebio Heraso y su familia. Según este hombre habitante del barrio Buenavista, sucedió que por protocolo y por su salud pidió la prueba de COVID-19 a su EPS, quien llegó a su residencia a hacerle la prueba con todos los protocolos de bioseguridad. A raíz de esta situación, se extendió el rumor de que era positivo para COVID-19. Me mandaron a hacer la prueba por aparte, la hicimos por aparte, costó 200 mil pesos. La EPS mía, la nueva EPS fue a mi casa, también me la hizo. Pues gracias a Dios salió negativo y todo eso. Y lo otro fue que los comentarios que sacaron en Buenavista, como llegó la EPS, pues ya la gente ya lo miraba a uno como todo rayado, como todo que ya tenía eso. Hubo comentarios por las redes que yo tenía el COVID, que tuviera mucho cuidado. Porque yo estaba infectando, que me la pasaba tomando en la esquina del barrio, que hacía parranda, que yo decía que me importaba infectar más de uno, cosas que nunca fueron así. La EPS llegó allá con el traje y todo eso, hacérmelo. Y en caso de eso, ahí fue donde comenzaron los comentarios. Asegura que hubo discriminación por parte de algunos habitantes del sector, sintiendo temor de que por retaliaciones por creer que tenía el virus, podrían atentrar contra su vida y la de su familia. Hasta la señora de la tienda, quien fue la única que le tendió la mano, se vio afectada ante esta situación. La señora de la tienda, que es muy amiga mía, también se vio involucrada en eso, porque la gente ya no iba allá, que porque yo me la pasaba ahí, que yo era el dueño de la caja, que yo era el que... Entonces, ellos se vieron involucrados bastante en eso. Pues me daba vaina salir, porque de pronto la gente la fuera a coger con uno, hacerle daño, cosas que uno ha visto por las redes sociales, que hay personas que la han agredido, que la han... Porque ya que tienen eso, hasta las enfermeras, que ven uno muchas veces por ahí, hasta la agreden y todo eso, entonces uno le da vaina. Hoy, con prueba en mano y el 90% segura, le dice a la comunidad que está sano y no tiene COVID-19. Ya me entregaron los resultados. El llamado que hace Eusebio es a la tolerancia y a no juzgar a los demás, y si alguna persona llega a tener el virus, al contrario, hay que mirar cómo ayudar y evitar que ese se siga propagando en la ciudad.